¿Qué es la iniciativa de InnovaOnco? Dentro de InnovaOnco hemos desarrollado una serie de iniciativas que buscan resolver las necesidades de los pacientes oncológicos a largo plazo. Una de esas iniciativas ha sido la implantación de la consulta de enfermería oncológica en la que de forma personalizada le facilitamos información a los pacientes centradas en su proceso y también resolvemos todas las dudas que se les puedan plantear en un entorno más cercano. La consulta de enfermería viene a reforzar la información que los pacientes ya han obtenido en las consultas médicas en forma de talleres tanto para los pacientes como para sus familiares. Además hacemos un seguimiento un poco más estrecho de los pacientes frágiles para intentar resolver todas las necesidades que se les vayan planteando en su proceso oncológico. A todos los pacientes que pasan por la consulta de enfermería les proporcionamos un teléfono de contacto en el que puedan resolver sus dudas de una forma no presencial para que no tengan que asistir a una consulta que quizás no sea necesaria. Uno de los objetivos de Innova Onco es que los usuarios dispongan de información veral y útil para todo su proceso oncológico. Para ello trabajamos en equipos multidisciplinares formados por distintos profesionales llevando a cabo la elaboración de guías, protocolos y material audiovisual. Una de estas áreas es la nutrición, un aspecto esencial para nuestros pacientes. Por eso dentro de la página web hemos desarrollado un espacio con recomendaciones nutricionales teniendo en cuenta las diferentes situaciones desde el punto de vista de nuestra especialidad por la que el paciente puede pasar durante todo el proceso de su enfermedad. Además, estos contenidos están en una constante revisión para que los usuarios dispongan de la información lo más actualizada posible. Bueno, como dice bien mi compañera Irene, otro de los espacios dentro de este contexto de enfoque multidisciplinar que se ha destinado ante la página web es el espacio del ejercicio terapéutico. Un equipo de fisioterapeutas de nuestro hospital ha desarrollado una serie de vídeos que están recopilados en una biblioteca con multitud de ejercicios referidos a diferentes partes del cuerpo. Los ejercicios son o están diseñados con una finalidad de que sean ejecutados de manera autónoma, por lo tanto son o tienen una vocación de simplicidad y con ello conseguimos que el paciente aborde uno de los aspectos más importantes como es la actividad física. Otro de los proyectos que se ha elaborado durante este último año en Innovaunco es la implantación de un instrumento de cribado psicológico que se denomina ADAF, ansiedad, depresión y afrontamiento. Este instrumento se ha desarrollado junto con otros hospitales madrileños y nos permite hacer un screening de la situación basal del paciente ante una noticia como es el cáncer y además se ha desarrollado y acabamos de empezar su uso de un chatbot que nos va a permitir hacer el seguimiento de una forma fácil con el paciente y su desarrollo psicológico ante esta enfermedad. Gracias. 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 Gracias.